Ya está en el área de Ortegoza, centro que viene de Salega pasado, es gol de Quintana, atento a Ayala, atento a Ayala para desarticular el peligro y sacarla al córner. Aquí va Ayala, divanta Ayala. Apertura a la izquierda, y se viene otro centro ahora de Ayala, no sé. Centro de Ayala. A los Andes ahora con Turraca, pica López, pica Quintana, atento a Ayala. Juega Ayala, lo quiso buscar a Zagra adentro del área, pero ahí no van a ocultar el defensor. Ah, Ayala y el centro, salió el arquero, se quedó al centro. Segundo palo, el pichi. Apertura con Ayala, va Comu, va Ayala, lindo centro, tira Ayala, saca a Bortig, rebote a Costa. La recoge Ayala para meter otra vez en órbita. Va Ayala, por fuera escatolar, oculto que viene pasado, llegaba Manegas. Otra vez con Ayala y se viene Comunicaciones en cinco minutos del complemento, con Bebuluna. El centro, recorrió todo el área. Devolviendo la pelota. Le viene quedando ahora Rodrigo, ya la traba, le mete con todo, le queda nuevamente al tres. Querida, filtró para Ruiz Tosa, puede meter el centro el gol, se la pinchaba. Se va a venir el centro de Ayala. ¿Qué hubo el centro? Que metió para Zagra, era un rebote. El cambio de frente, la cobertura de Ayala para ganar de cabeza. Levantando esa pelota, Comunicaciones, Miraglia la dejó correr, aparece Ayala, le dio Ayala. Como venía. ¿Y qué está ganando por ahora? Ahí llega Ayala. Para meterle el centro, le dio al arco. No, imposible por arriba. Se viene Bebu. Dejaba el balón para Ayala, la pinchaba para que pelee por acá Miraglia. Ayala y el centro, despeja, caballera. Lastra, cruzando la toda y va por el sector izquierdo. Va trepando Ayala. Ayala. Mirá vos Ayala. Miró sobre el propio eje de su compañero y acá va para Lupi. Cierra, corta. Disipe y gana muy bien Ayala. Allí el lateral rápido para Scatolaro. Toca Comunicaciones, pisando la pelota de Nobile por aquel lado, pasa por Ayala y es buena, le tira en contra del área. Va buscando la taparelo, la mata bien y sale ahora sí Rodrigo Ayala. Pelotazo largo de Ayala, va picando Zaguer, le mete potencia al 9. Esperando el orden, veremos si arremata o tiro al arco, la dejan cortita para Rodrigo Ayala, arremató el arco, terminó pegando en el hombro de Cañuelas. De donde estás mirando el partido, atención que ataca Comunicaciones, el centro de Ayala para Nakache. La bajó Nakache y está el empate, no pudo girar. El cómino, Ayala 6, centro. Pasaron todo de largo, yo tengo que ir con esto, no pasa el peligro porque va Monegas. Pasaron todo el tiempo y te vas. Tras, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Para Ivo Kettler Juega nuevamente Ayala, la aguanta Luna Bien por el once, buena pelota de Casó Pero llega Ayala, centro cruzado de Ayala Por el otro lado busca Miraglia Semina Ayala con la réplica Ayala levanta, levantará Ayala El centro se irá abriendo Centro de Ayala, pelota arriba, saltaba Vanegas Saca para Bebo Luna, se viene Ángela A ver qué hace, se engancha y le pega Saca ahora para Rodrigo Ayala que le pega el arco Arriba el remate del zurdo de Ayala La pelota para Ayala Mirá cómo toca como ahora, se animó La cobertura sacando del fondo El futbolista Ortiz Ayala que levanta, pica Viene llegando Ayala Y va Ayala, tiene para apoyarse Le cae Ayala En la salida para Comu Ayala Para Gigli Pasa el juego por Luna, tocó Bárbaro De primera para Ayala Espera Kessler en el área Viene el centro para Kessler La cambia cortita para Rodrigo Ayala A ver qué hace Ayala Le pegó el arco Ayala ¡Socó! 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 ¡Gracias!